Yo siento que me provocas Aunque no quieras hacerlo Está marcado en tu boca Al rojo vivo el deseo Y casi puedo tocarte Como una fruta madura Yo siento que voy a amarte Más allá de la locura Voy a comerte el corazón a besos A recorrer sin límites tu cuerpo Y por el suelo nuestra ropa Suave y gota a gota Voy a emborracharte de pasión Voy a comerte el corazón a besos A recorrer sin límites tu cuerpo Voy a dejar por tus rincones Pájaros y flores Como una semilla de pasión Música Música Ahora te sueltas el pelo Y así descalza caminas Voy a morder el anzuelo Pues quiero lo que imaginas Cuando se cae tu vestido Como una flor por el suelo Como una flor por el suelo No existe nada prohibido Entre la tierra y el cielo Voy a comerte el corazón a besos A recorrer sin límites tu cuerpo Y por el suelo nuestra ropa Suave y gota a gota Voy a emborracharte de pasión Voy a comerte el corazón a besos A recorrer sin límites tu cuerpo Voy a dejar por tus rincones Pájaros y flores Como una semilla de pasión De pasión De pasión Voy a comerte el corazón a besos A recorrer sin límites tu cuerpo Y por el suelo nuestra ropa Suave y gota a gota Voy a emborracharte de pasión Voy a comerte el corazón a besos A recorrer sin límites tu cuerpo Y por el suelo nuestra ropa Suave y gota a gota Voy a emborracharte de pasión Ay, voy a comerte el corazón a besos ¡Ay, voy a comerte el corazón!